¿Qué tal amigos y amigas de Road Running Review? Zapatilla esperadísima y es que dentro de Joka teníamos el carbono de la Rocket X y el carbono de la Carbon X3 y atentos porque la nueva Rocket X2 coge yo creo que un mundo, un aire totalmente distinto al que teníamos en las antiguas o en estos dos modelos que os estaba comentando, una rabatilla que ahora parece si coge ese espíritu agresivo con un compuesto reactivo de esto que estamos viendo actualmente en competición, evidentemente con placa de fibra de carbono, perfiles legales para competir, 36 milímetros, 31 milímetros, 5 milímetros de drop y un modelo que está rozando los 230 gramos aproximadamente de peso, como grandes novedades evidentemente el nuevo compuesto que Joka le aplica a la nueva Rocket X2, un material muy distinto al que teníamos en la primera Rocket o en el que teníamos en la Carbon X3, más reactivo yo creo, más dinámico y sobre todo más ligero. Zona superior del upper, tenemos un mesh de estos sintéticos, no tenemos el típico mesh textil, sino de estos, fijaros, de estos maleables, flexibles que denotan competición y fita ajustadito desde que te los pones y además de ello sin ningún tipo de piezas, un mesh de estos minimal que nos van a obligar técnica y posturalmente para sacar su máximo partido y finalmente en la suela, fijaros, zonas de caucho en la zona delantera y un poco de protección mediante estas dos tiras laterales en la zona del talón, evidentemente porque estamos buscando, uno, mínima tracción en competición y dos, oye, pues que la zapatilla sea algo duradera, aunque evidentemente la Rocket X3, la Rocket X2, perdona, no es una zapatilla para usar diariamente, es un modelo para competir y creo que ahora, por lo que veo en los perfiles, el tacto, la amortiguación, creo que ganará enteros también en larga distancia, ya que como sabéis la Rocket X se quedaba ahí justo entre medias para el corredor más elite. Evidentemente una zapatilla para entrenar y competir rápido, aquí tenemos una zapatilla para la gente más ligerita y técnica al mismo tiempo, que quiera competir, evidentemente con una zapatilla de hoca, la Rocket X2 que se estrena oficialmente, que creo que dará mucho que hablar y que en rarrunningreview.com, como siempre, la probaremos y te diremos cómo funciona al detalle. Vale, Marcela.